Hola, muy bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo integrado en nuestra temporada número 13. Encantada de volver a recibirlos y de compartir con ustedes otra vez este espacio que con tanta predisposición de todos los que hacen el programa y de ustedes que están del otro lado y nos siguen acompañando, hacemos domingo a domingo y en nuestra versión audiovisual de conversaciones integradas. Así que hoy vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura en comunicación social, de la comunicación, un tema que nos encanta, que nos apasiona, pero de la comunicación con el propósito social. Vamos a estar hablando de la comunicación cuando allí estamos pensando en el otro también, en la publicidad social, en el marketing social, en las campañas de bien público, cuáles son sus objetivos, cuál es el mensaje y más que nunca me parece que en estos tiempos necesitamos comunicarnos, empatizar y para ello la comunicación puede ser un factor clave y fundamental. Antes de presentar a nuestros invitados del día, recibimos a todo el equipo de integrados como siempre, Dayana García, Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 13 años con todos ustedes. Ustedes que están del otro lado siempre nos siguen por nuestras redes, nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, Facebook, Instagram y Twitter o X, yo no me acostumbro todavía a decirle X, nos encuentran como Integrados TRU y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Conversaciones Integradas UMLAM. Allí obviamente tienen todo el material de acceso al ciclo 2024, los ciclos anteriores y conocen en versión audiovisual a nuestros invitados y tienen su currículum completo y sobre todo pueden acceder a material para profundizar la temática si ha sido interesante para ustedes. Esperemos también hoy cumplir con un programa súper interesante y muy actual, así que ya nos vamos a meter con nuestros invitados. Como siempre que hablamos de comunicación es un placer para mí recibir la especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de nuestra licenciatura de comunicación social en la Universidad Nacional de la Matanza y vicepresidenta de la Redcom, la Red Federal de Carreras de Comunicación. Eugenia Herrero, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes, Flor. Buenas tardes a todos los que están del otro lado y a todas y por supuesto a nuestros invitados. Bueno, un placer recibirlos a todos. Vamos a recibir desde España a Gloria Jiménez Marín, es catedrática de la Universidad en el Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Sevilla en España, donde obtuvo su doctorado, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y en Periodismo, además de máster en Comunicación de la Salud por la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con una formación de posgrado específica en la temática de la comunicación y la salud. Ha sido profesora invitada en cuantísimas universidades internacionales de Portugal, de Escocia, de Lituania, de Noruega. Es directora de un grupo de investigación, autora de diversos artículos y entre ellos estrategias de comunicación publicitaria para el tratamiento y prevención del cáncer y tantos otros ligados a la comunicación y al tema que vamos a hablar. Gloria, un placer recibirte. Muchísimas gracias Florencia, gracias Eugenia también y gracias a todo el equipo por vuestro recibimiento y como no por vuestra invitación. Gracias, un placer. Desde Colombia recibimos a Beatriz Eugenia Quinceno Castañeda, es profesora a tiempo completo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, doctora en comunicación con tesis cum laude por la Universidad de Málaga en España, maestra en Acción Humanitaria Internacional Real Universidad de Países Bajos, especialista en comunicación organizacional por la Universidad Autónoma de Cali en Colombia, es comunicadora social, es periodista, es experta en relaciones públicas y comunicación para el cambio social, profesora invitada de distintas universidades, entre ellas de la San Martín de Porres en Lima, Perú, es becaria del programa Alvan Office para cursar estudios de alto nivel en la Unión Europea, fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Programas y Facultades de Comunicación y integra diferentes grupos de investigación, cuenta con muchas contribuciones científicas, muchos artículos de revista y entre ellos campañas publicitarias con enfoque diferencial para la prevención de las violencias basadas en género en Colombia, caso Natalia Ponce de León en Facebook, del libro Cosmovisión de la Comunicación en redes sociales en la era postdigital. Un placer recibirte Beatriz, muy bienvenida. Muy buenas tardes para todos, es un placer de verdad para mí estar nuevamente integrado, un placer hablar de comunicación, como bien decía Florencia, y para todos mis colegas y para quienes nos están viendo al otro lado de la pantalla y de las redes, esperamos que sea una charla que de verdad, como bien dice el discípulo, hablemos de comunicación con propósito. Gracias, un placer Beatriz. Recibimos desde Cuba a Eduardo Alejandro Hernández Alfonso, es doctor en ciencias sociológicas, maestro en comunicación por la Universidad Autónoma de México y licenciado en comunicación social por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba. Es profesor universitario con 10 años de experiencia en docencia e investigación en las ciencias sociales, específicamente en la comunicación, las ciencias de la información y la sociología. En sus líneas de investigación se encuentra lo que tiene que ver con la documentación multimedia, los medios de comunicación, estudios comunitarios y publicidad social. En su quehacer científico se destacan diversas investigaciones con alcance teórico y metodológico para la comunicación de bien público, entre ellas comunicación de bien público y sus relaciones interdisciplinarias y el spot de bien público, aproximación teórica y conceptual y además comunicación de bien público, un estudio comparado entre México y Cuba. Un placer recibir te, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias Florencia y muchísimas gracias al equipo de integrados por la invitación y bueno, un gusto tremendo compartir este espacio con especialistas tan renombrados del área. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer y desde Perú recibimos a Francisco Arbaiza, SPHD en comunicaciones de marketing en la Universidad de Navarra, España. Es licenciado en comunicación por la Universidad de Pírua en Perú, es profesor e investigación, docente a tiempo completo de la carrera de comunicación y publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dedica su labor de investigación a todo el estudio de las estrategias de la comunicación corporativa, organizacional y comercial y tiene especial interés por la planificación de marketing basado en las experiencias del consumidor. Es coautor, entre otros artículos de percepción de sobrevivientes de cáncer de mama de la campaña publicitaria, ayudanos a desaparecer el cáncer de mama. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Florencia por la presentación y gracias al programa por la invitación. Esto es un gusto enorme estar compartiendo un tema tan relevante con especialistas de este nivel, así que esperemos que a todos los participantes les sea útil y sobre todo a los que van a presenciar un poco el programa. Muchísimas gracias. Bueno, Eugenia, comienzo contigo a un poco plantear el tema de hoy. Hablamos de la comunicación en integrados desde muchísimas aristas ya y una muy fundamental e importante es la comunicación con propósito social, ¿no? Aquella comunicación en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, diferentes empresas, diferentes actores que tienen el propósito de poder generar un mensaje concreto, bien armado, específico para concientizar muchas veces sobre temas tan importantes para la comunidad o para ciertas comunidades, ¿no? Bueno, también es importante en esta época que tan acostumbrado estamos por ahí a pasar las cosas por alto muy rapidito, la importancia de sentarse a pensar, a comunicar con conciencia y sobre todo pensando en concientizar a otros. Bueno, nosotros una de las cosas que venimos hablando con nuestros alumnos y con nuestros colegas también es empezar a darle un poco de la vuelta a nuestro nombre, ¿no? Como profesión, comunicador social. Entonces empezamos a hablar de el rol social del comunicador. Empezar a concientizar también dentro de nuestros alumnos y nuestras alumnas, bueno, que realmente se tome conciencia de qué es elaborar una estrategia comunicacional, de no pifiar en el mensaje, ni hablar si estamos hablando de mensajes publicitarios o de campañas publicitarias, un poco por donde vienen también buceando nuestros invitados y nuestras invitadas. Ahí no hay manera de tocar el violín, como decimos nosotros. Ahí el mensaje tiene que ser concreto, el mensaje tiene que ser preciso, la estrategia comunicacional tiene que ser totalmente elaborada desde un, desde una concientización, ¿sí? En donde, bueno, solamente no vamos a elaborarlo solo, sino también en conjunto con nuestros clientes, con estas instituciones, con quien necesite a lo mejor desde la salud realizar una campaña en función a un rol social. Bueno, hemos visto y venimos pasando, ¿no?, también de varias instancias, el dengue, el COVID, bueno, cómo encarar esas comunicaciones, cómo ser precisos. Así que bienvenidos a cada uno de nuestros invitados. Vamos a escucharlos a ellos que son los que tienen mucho también para contar y para compartirnos y entendemos y esperemos que nuestra audiencia también hoy entienda cuál es el rol social del comunicador. Totalmente, un programa que sirve para todos, ¿no? Solamente, como decimos, para nuestros futuros profesionales en comunicación social, sino también aquellos para los que estudian marketing, los que estudian relaciones públicas y para la gente en general, porque todos recibimos los mensajes que tienen que ver muchas veces con la concientización, con la prevención. Y, bueno, las campañas de bien público son allí como un caballito de batalla, como a mí me gusta decir, para poder abordar un montón de mensajes, ¿no? Generalmente o desde el prejuicio o desde la primera impresión, siempre las ligamos a los temas de salud. Pero hay muchísimas campañas de bien público que pueden abordar diferentes minorías o realidades. No sé quién quiere tomar la palabra para empezar, pero si querés, Beatriz, comienzo contigo. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Eugenia. La comunicación per se tiene que tener una función social. Tenemos que comunicar para cambiar el mundo y más que para cambiar el mundo, para mejorar el mundo. Nosotros en nuestra universidad, básicamente en el programa de comunicación y relaciones corporativas, siempre le enseñamos a nuestros estudiantes que la comunicación es estratégica y es estratégica en cuanto se encamine claramente a alcanzar un objetivo o una intención comunicativa clara. Y creo que en estos tiempos de violencia de género, de cambio climático, de conflictos armados alrededor del mundo, nos llama desde la comunicación a aportar. A aportar, sí, desde todas las miradas, ¿no? Desde la comunicación digital que hoy en día ha cambiado absolutamente la manera en que nos comunicamos y la manera en que se comunican nuestros jóvenes. Desde cualquier espacio, pienso que lo más importante es tener claro un objetivo y sobre todo un objetivo social. ¿Qué voy a aportar con lo que voy a decir? ¿Qué voy a aportar con esa pieza gráfica o con esa campaña que voy a publicar? Hoy en día los usuarios de redes sociales pues hablan mucho de los faces, de estas personas que se dedican en las redes sociales a transformar conflictos o a atacar al otro porque sí. Creo que como comunicadores y como profesores y como investigadores estamos llamados sí o sí a enseñarle, no solamente a nuestros estudiantes, sino también a nuestras audiencias de esa confianza social positiva y esa posibilidad de cambiar y de mejorar el mundo a través de lo que decimos, de lo que expresamos, de lo que comunicamos. Qué importante esto, ¿no? ¿Qué tengo para decir? O sea, lo que voy a decir, qué tengo para decir, de qué manera lo voy a decir y qué es lo que quiero comunicar, ¿no? A veces cuán importante es poner el foco y tener en cuenta a quién va realmente destinado mi mensaje y qué es lo que tengo para decir. Porque hay veces que uno dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué dijimos, no? De todo esto. Bueno, qué importante poner el foco en qué se tiene para decir. Francisco, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, complementando lo que decía Beatriz, efectivamente, una de las cuestiones que yo normalmente comento con mis alumnos es decir comunicador social a veces es redundante porque claramente ser un comunicador es incidir claramente en la sociedad y por cualquier actividad que nosotros realicemos profesionalmente, sobre todo, ¿no? Tiene definitivamente un impacto. Y aunque nosotros, yo enseño en la carrera de comunicación y publicidad específicamente, la publicidad que es una comunicación comercial tiene como objetivo ayudar a empresas o marcas a vender. Pero esa comunicación, el discurso que elaboramos, el storytelling que preparamos, el mensaje que puede ser y que puede considerarse un poco inocuo, en realidad, tiene una gran carga social que puede reforzar estereotipos negativos, puede combatir con estereotipos negativos también. Y claro, todo eso construye, ¿no? Si bien la publicidad se dice que refleja los, 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 las, las, las fortalezas o los defectos de una sociedad también puede ayudar y como, 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 este, añadir un poquito para su, para su posterior, este, constructo social. Entonces, a la hora de la hora, este, Mucho en clase conversamos sobre eso con nuestros alumnos, con nuestros colegas y me di con una sorpresa bastante grata porque si bien nosotros nos concentrábamos en enseñarles a construir publicidad, a elaborar el teje y maneje para que una estrategia comercial de una empresa llegue a su buen fin a través de la comunicación, nos dimos con la sorpresa de que en investigaciones o en intereses particulares de los alumnos, muchos de ellos tenían una fijación particular preocupándose por la parte social. Como instructor de investigación, que también soy en la carrera, hace algún tiempo les dimos la libertad a los alumnos de que escojan sus temas de investigación sin que nosotros los canalicemos hacia un tema específico y empezaron a salir a flote inquietudes bastante particulares relacionadas con la igualdad de género, como el impacto social, el impacto económico, el impacto ecológico y muchas de mis investigaciones recientes son compartidas con mis alumnos partiendo de estas ideas, lo cual fue bastante grato. Yo creo que estamos en un momento en el que hay una preocupación social por esto y nosotros como profesionales y formadores de profesionales podemos un poquito orientar esto si le damos la relevancia. Yo creo que tenemos una tarea pendiente allí y tenemos un compromiso profesional con eso. Totalmente, muy interesante esto que añadís ahora Francisco y que tiene que ver también en la comunicación a veces, si no orientamos bien lo que decía Beatriz, lo que tengo para decir, podemos incluso a veces reforzar estereotipos negativos y tener el cuidado entonces para poder mejorar justamente con el mensaje aquellas minorías que están siendo muchas veces, que están en desventaja. Ya te doy la palabra Eduardo, pero antes le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar En cualquier parte donde estés, nos escuches en vivo en el aire de la radio de la universidad. Y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam y allí tenés acceso a todo el material del 2024 y de los ciclos anteriores. Vas a conocer a nuestros invitados en la versión audiovisual, sus currículums completos y tenés material para profundizar la temática. Me tomo un minuto para contarles que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación, que es www.riunso.com.ar donde la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente. Así que si querés también enviar el tuyo y conocer las condiciones, podés visitarla en www.riunso.com.ar entre la i y la u.unlan.edu.ar Hoy estamos conversando con nuestros invitados y con la Licenciatura en Comunicación Social de nuestra universidad de la comunicación para lo social, estas distinciones que hacían nuestros invitados, ¿no? Casi que es una redundancia, como decía Francisco, decir comunicador social, porque todos aquellos que estamos en esta rama y los futuros profesionales tienen incidencia, tienen la responsabilidad cuando están frente a un micrófono, frente a una cámara, o mismo en este espacio donde estamos nosotros, de dar un mensaje realmente claro y siempre teniendo en cuenta que estamos pudiendo influir sobre muchas de las personas que nos escuchan. Eduardo, te doy la palabra y después, Gloria, me gustaría continuar contigo. Sí, muchísimas gracias. Otra problemática que, en mi opinión, pudiera mencionarse sobre la temática que abordamos en el día de hoy es la propia dispersión. Y qué bien que Florencia había mencionado, o sea, me hizo este preámbulo para yo poder abordar esta temática. Y creo que a nivel de la producción científica en sí mismo hay una dispersión muy grande con respecto a esta categoría. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podemos encontrar en la producción científica publicada comunicación de bien público, comunicación con propósito social, con publicidad social. O sea, que hay una, digamos, una variedad de resultados publicados a nivel científico en las principales revistas a nivel internacional, en la cual no existe un, digamos, un estándar o no está homogenizado esta categoría. Y esto, en mi modo de ver, atenta contra la propia recuperación que se pueda realizar por otros especialistas en otros contextos de la categoría. Por ejemplo, en mi caso, he desarrollado sobre todo desde el punto de vista teórico y metodológico la categoría de la comunicación de bien público. Pero si ahorita otra persona que fuese, digamos, a recuperar un resultado de tipo teórico o metodológico y ponga comunicación con propósito social, quizás no le salga en la búsqueda. Y esto, en mi modo de ver, atenta directamente contra otra de las grandes problemáticas que tiene la comunicación de bien público de propósito social, que es que en el propio trabajo comunitario, que, digamos, es la expresión concreta de la comunicación de bien público, existe en ocasiones mucho empirismo. O sea, personas que tienen muy buenas, o grupos sociales o equipos de trabajo que tienen muy buenas intenciones, muy buenos deseos de resolver una problemática comunitaria social, pero carecen de este, digamos, este aparato categorial, teórico o metodológico para poder dar solución a una problemática concreta. También, y bueno, sí me sorprendió muchísimo cuando recibí la invitación para hablar sobre esta temática en concreto, porque sucede que, en mi modo de ver, hay temáticas como esta, que producto de la misma moda académica, o sea, las temáticas son muy volátiles, entonces, de pronto, este mes estamos hablando de comunicación de bien público, pero ya la siguiente semana estamos hablando de inteligencias artificiales, y es lo que está ahorita en la moda, ¿no? Entonces, la temática del bien público y del propósito social es como si nunca hubiera existido, o como si ya lo hubiéramos desarrollado completamente. Y no es así, o sea, falta muchísimo por hacer, y creo que estos espacios también son muy buenos para un poco recordar, ¿no?, de que todavía la sociedad tiene muchísimas problemáticas que resolver, y nosotros como comunicadores o como especialistas desde las ciencias sociales, pues tenemos este rol, no solamente de incluirnos en proyectos comunitarios, sino desde nuestro bastión, como por así decir, que sería de la investigación académica, que sería de la investigación social, poder dar cuenta de todos esos proyectos y de todas esas variaciones en nuestros contextos nacionales. Muy interesante esto que decís, Eduardo, en cuanto a la investigación, para lo que es el propósito social es transversal a todo, ¿no?, a todas las problemáticas nuevas que van emergiendo y que son disruptivas en ese momento, sin embargo, continúa siempre como en una gran línea temporal el propósito social, porque van surgiendo nuevas problemáticas, y obviamente nunca se deja de hacer comunicación para el propósito social, sino que, bueno, a veces esto que decís, ¿no?, se dispersan con temáticas que son de más alto impacto y demás, pero sin embargo hay mucha gente que sigue trabajando allí detrás, y esta visibilidad que decís sobre todo en los buscadores, los motores, podríamos hablar de muchas otras cosas también, es muy importante. Gloria, te doy la palabra. Pues muchas gracias, Florencia. Yo estaba aquí haciendo un poco, tomando nota de algunas de vuestras intervenciones, y me he quedado con alguna serie de aportaciones especialmente interesantes, en particular, resumiendo un poco todo lo que habéis comentado, a mí me gustaría introducir, además, el término educomunicación, porque al final todos lo que estamos haciendo de una manera o de otra es educar a través de los medios de comunicación, educar para el bien público, educar para una finalidad social, educar para concienciar utilizando los medios de comunicación. Y si bien es cierto que dependiendo del país o de la zona geográfica, la escuela como institución o la universidad como entidad, nos ayudan muchísimo, muchísimo, qué duda cabe, a evolucionar como sociedad, lo cierto es que no podemos olvidarnos en ningún caso de los medios, ni desde el punto de vista informativo, ni muchísimo menos desde el punto de vista publicitario. O sea, mis hijas hoy estaban jugando a ver quién recordaba más un jingle que habían escuchado de un anuncio. Si en vez de meterles en la cabeza un jingle de una campaña publicitaria, lo que les metemos es que se tienen que lavar las manos durante el tiempo que dura una canción, con eso conseguimos muchísimo desde un punto de vista social, porque tendemos a pensar que tampoco es una cosa descabellada, pero tendemos a pensar que la publicidad, y me ciño al caso de la publicidad, solo va buscando fines comerciales y nada más lejos de la realidad. Los fines comerciales son uno de los objetivos de la publicidad, pero ni muchísimo menos el objetivo, por antonomasia, por excelencia, el principal objetivo. Y en este sentido, por ejemplo, en Colombia, Beatriz, que entra y sale, hay un caso maravilloso, que es el caso de Héctor Abad, el médico que fue asesinado precisamente, es una historia mundialmente conocida, entre otras cosas, porque su historia se llevó a la literatura, se llevó a la gran pantalla, el caso de una persona que se dedica a divulgar los beneficios de tener un agua corriente potable y una higiene adecuada a toda la sociedad y a toda la población, y qué consecuencias o qué beneficios se consigan con ellos. Por eso a mí, en este punto de la conversación, en el que estamos todos aportando un poco, y con el que prácticamente estoy de acuerdo con todas las aportaciones que estáis haciendo, desde el ámbito de la investigación, como decía Eduardo, desde el ámbito de un poco las modas, pero también es cierto que la educomunicación está, y ha estado ahí prácticamente desde que existen los medios de comunicación, o por lo menos desde que existen los medios de comunicación, sociales, perdón, o masivos. Ahora lo que hemos hecho ha sido ponerle un nombre y explotar sus posibilidades. Cuestión para la que yo, por supuesto, siempre animo a mis estudiantes, a mis colegas, a mis compañeros, a mi familia, siempre les invito y de alguna manera intento plantearles que usen y abusen del poder de los medios de comunicación, porque al final la comunicación nos ayuda como sociedad. Francisco, creo que era tú el que decías antes, el que recalcabas un poco que la publicidad es el reflejo de una sociedad y ayuda al mismo tiempo a conformar la sociedad. Es que la publicidad nos ayuda a ser seres sociales, y como decía también Florencia y Eugenia, hacer campañas empáticas donde nos pongamos en el lugar del otro, y gracias a eso podemos seguir avanzando como sociedad. Mira, qué interesante esto último que traes, ya te doy la palabra, Francisco. Gloria, tuvimos, a veces parece que fue ayer, ¿no? Uno dice el otro día y fueron ya hace unos cuantos años, pero en el 2022, ahí recordaba Eugenia, hicimos un programa muy interesante de Educomunicación, que los invito a los oyentes a buscarlo en el repositorio que queda en el canal de YouTube de Integrados, con este concepto, ¿no? Y siempre con este norte que decías, Gloria, desde cualquier medio en el que estemos tenemos la responsabilidad y estamos haciendo Educomunicación, ¿no? Es muy importante, sobre todo, tener presente para las futuras, los futuros profesionales, esto de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad en el mensaje, en el enseñar, en el hacer, y realmente el aprender desde la comunicación. Beatriz, ya te doy la palabra, le doy la palabra a Francisco, y continuamos debatiendo, que está muy interesante el programa de hoy. Muchas gracias, Florencia. Bueno, complementando lo que decía Gloria, efectivamente, la responsabilidad que tenemos desde la perspectiva de la educomunicación, desde la comunicación social, definitivamente hay todavía vacíos, vacíos que también Eduardo señalaba que aparecen normalmente porque muchas veces para estudiar la comunicación, el compromiso social que tiene la comunicación, asociado al propósito, la comunicación con causa, y todo lo que hay detrás, yo creo que a veces parte de la legitimización de la comunicación como ciencia, como una ciencia en sí misma. Muchas veces, como todos podemos comunicar y todos comunicamos, y la relevancia que tiene la comunicación es súper trascendente, a veces se hacen comunicaciones que parten desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, desde distintos aspectos, y cada uno etiqueta este compromiso que tiene la comunicación y la relevancia que tiene de acuerdo a sus parámetros. Un poco complementando lo que decía Gloria, hace poco menos de un mes hemos publicado un artículo sobre alfabetización publicitaria, hemos hecho una revisión de publicaciones que han incidido en esta trascendencia que tiene la publicidad, y cómo es que muchos investigadores han pretendido o han analizado la responsabilidad que a veces tiene que tener el profesional de la comunicación comercial y también los educadores que forman profesionales para la comunicación comercial en la formación de audiencias un poco más cautas, más instruidas en este aspecto. Y claro, la preocupación desde la academia es evidente, Eduardo lo acaba de mostrar y explicar con bastante claridad, y todavía existe una tarea pendiente en ese aspecto. Si bien ahora estamos frente a una audiencia que es cada vez más conocedora, más selectiva, más cínica, más demandante, aún así todavía hay un trecho por recorrer en ese aspecto. Yo creo que la responsabilidad que tenemos que tener nosotros como formadores de profesionales que comunican, ya sea en cuestiones comerciales, sociales, temas políticos, siempre es relevante tener en cuenta todas estas aristas, porque definitivamente es un solo frente y yo creo que moldea la manera en que nosotros consumimos y comunicamos. Totalmente, Beatriz, te doy la palabra. Sí, yo creo que en línea con lo que plantean mis colegas hay algo que es muy importante, y es esa posibilidad que tienen las marcas comerciales cuando hacen publicidad de unirse también a causas sociales. A veces cuando es esa marca comercial que tiene una cantidad de seguidores, unas audiencias enormes, logran grandes impactos vinculándose a causas sociales importantes. Hace algún tiempo con mi colega Ana Catalina Quirós publicamos un artículo precisamente sobre el tema de la publicidad social en Colombia y haciendo especial énfasis en el caso de Natalia Ponce de León, que fue un caso bastante impactante aquí en Colombia, que creo que se conoce a nivel internacional, y vemos en ese artículo cómo una marca comercial de maquillaje se une con ella para hacer una campaña que se llama Reconoce las señales, para que las mujeres aprendan a identificar esas pequeñas señales de posibles abusos o violencia de género a futuro. Entonces yo creo que cuando nosotros les enseñamos publicidad a nuestros estudiantes, cuando investigamos en el tema, cuando hacemos comunicación de mercadeo, hay un aspecto que es muy lindo, y es este precisamente, y es muy potente. Tener esa posibilidad a través de esa responsabilidad social corporativa, que por supuesto también hace parte de lo que enseñamos en todas nuestras carreras, podemos unir una marca comercial con una causa social, potenciando de manera importante la posibilidad de mejorar la sociedad, de mejorar el mundo. Totalmente, es muy interesante esto que decís Beatriz, y que en muchas marcas, si podemos pensar en tantas, ¿no? Sin nombrar a ninguna, tienen que ver también con la ayuda justamente a esto, a los estereotipos y a visibilizar a veces también causas que están muy allí guardadas, herméticas o de las que no se habla, y es muy importante esta acción comercial conjunta, por un lado lo comercial y por el otro lado lo social, ¿no? En este acto de la famosa responsabilidad social empresarial que deberían tener cada una de las empresas. Gloria, voy contigo, me quedan tres minutos para terminar este bloque y después seguimos en el que viene. Pues nada, tal y como estaba comentando, Francisco, me había anotado aquí para comentar justo la misma idea que la propia Beatriz acaba de decir, que es apelar a la responsabilidad y a las posibilidades que tienen las marcas para lanzar mensajes y sobre todo vetar aquellos mensajes que son justo lo contrario, lo contradictorio. O sea, las marcas tienen tal poder de influencia, tal poder de influencia en la sociedad, que nosotros como comunicadores y nosotros como formadores de futuros y actuales, en muchos casos comunicadores, tenemos la responsabilidad de formar a personas críticas, formar a personas responsables, valga la redundancia, y gestionar todo un sistema de comunicación donde lo que prime sea el bien social. Con unas causas sociales, pensando en el bien común, Beatriz comentaba un caso muy famoso en Colombia, yo traigo aquí ahora un caso muy reciente que no sé si habrá llegado a vuestros respectivos países o no, porque ha sido justo hace una semana, pero aquí en España tenemos una red de clínicas de medicina estética, bueno, digo la marca comercial porque tampoco es ningún secreto, ha dado toda la vuelta, las clínicas son clínicas Dorsia y bueno, pues han puesto una lona gigante en el mejor emplazamiento de Madrid, capital de España, indicando que por fin van a cambiar las perspectivas, las vistas de nuestro próximo verano en las playas, como gracias a un aumento de pecho. Entonces, no solo la causa social haya desaparecido, sino que el poder de influencia que ha tenido justo en negativo esa campaña, esa marca, esa empresa, ha sido tan descomunal que la tortilla se le ha dado la vuelta de tal manera que no os podéis hacer una idea, o sea, las protestas, las revueltas, las quejas, redes sociales hirviendo, ardiendo, una lona gigante que cubría toda la esquina de una obra de un edificio en uno de los mejores emplazamientos de Madrid. La lona ha durado creo que han sido 48 horas, la han retirado por pura presión, porque como decía antes Francisco, la publicidad refleja la sociedad, pero la publicidad también construye esa sociedad, y en el caso de la sociedad española, recientemente, ya os digo que esto ha sido hoy, hace un par de días, tres días, cuatro días, no hace más, yo creo que fue el viernes pasado, la sociedad ha gritado, ha gritado por escrito, ha gritado por redes, ha gritado con manifestaciones allí en la puerta, y han gritado mujeres, han gritado hombres, han sido niños de todas las edades. Entonces, esa responsabilidad social, la publicidad la tiene, las marcas la tienen, y nosotros además tenemos que exigirles esa responsabilidad. Totalmente, qué interesante esto, sí, iba de la mano con lo que decía Francisco hace un rato, que si bien, obviamente, tenemos audiencias más preparadas también, y sociedades más constructivas y más críticas, también son a la hora de, cuando hay ejemplos negativos, ser los primeros jueces en esto, ¿no? Bueno, y es un aprendizaje común, y obviamente para eso también es bienvenido a estos movimientos, ¿no, Eugenia? Sí, cómo esto también juega en contra, ¿no? Porque obviamente es una campaña en contra para la marca que sale con ese tipo de mensaje. Recuerdo hace muchos años atrás, por ejemplo, Benetton, Benetton ha sacado muchas publicidades inclusivas, por ejemplo, con esto de la mamá negra amamantando a un chico blanco, la mamá blanca amamantando a un chico negro, en donde de repente podía haber mensajes complicados en cuanto a cómo son las esclavas que amamantan a los chicos. No, pero después tenías al lado la contrapartida, que era la mamá blanca amamantando a un chico negro, o con el HIV, esta cosa de cómo puede una marca fortalecerse, ¿no? Buscando un discurso disruptivo, obviamente, para lo que era también la sociedad en ese momento, pero entendiendo por dónde estaba atravesando el mensaje de los mismos y los propios consumidores, la propia sociedad, y cómo, en el caso que acaba de contarnos Gloria, bueno, es en retrimento, digamos, en contra de la marca, haber no entendido nada sobre el discurso que hoy la sociedad no quiere escuchar más. Totalmente, totalmente. Bueno, para eso, la importancia de lo que estamos hablando hoy en el programa, ya te doy la palabra, Eduardo, y después vuelvo con Beatriz y con Gloria, la importancia de lo que estamos hablando hoy, ¿no? La comunicación con un propósito social. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, IX o Twitter, nos buscás como Integrado CRU, en YouTube como Conversaciones Integradas Unlame. Hoy charlando con nuestros invitados internacionales, la verdad que estamos haciendo una charla espectacular, con mucho conocimiento y además con esto de ir pensando en la responsabilidad, siempre en la responsabilidad que damos en el mensaje, también desde cada uno en este programa también. Gloria Jiménez Marín desde España, Beatriz Eugenia Quinceno Castaneda desde Colombia, Eduardo Alejandro Hernández Alfonso desde Cuba y Francisco Arbaiza desde Perú. Eduardo, te doy la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor que me presenten como de Cuba, porque soy cubano y esto pues ya entraña una responsabilidad con mi país. Pero bueno, ahorita me encuentro en México residiendo y precisamente quería mencionar sobre esta temática, sobre la responsabilidad social empresarial específicamente. No hace tanto en la televisión pude constatar un spot de temática social, de bien público, que era sobre el, digamos, la sequía y la protección y el cuidado de las fuentes de agua, ¿no? De agua potable. Sin embargo, cuando, o sea, el spot estaba maravilloso, súper bien hecho, súper factura visual, el mensaje que transmitía, maravilloso todo, ¿no? Y cuando termina me ponen la marca de una marca de tequila. Entonces, de pronto, cuando yo veo eso, yo digo, bueno, si es como muy contradictorio, ¿no? De que las fábricas y las empresas de tequila en México ahorita son de las más altas consumidoras de agua potable. O sea, hay comunidades que se quedan literalmente en la sequía porque al lado tienen una fábrica de tequila o de cualquier marca, de las más reconocidas y las menos, pero todas sí consumen todas las fuentes que se encuentran en la comunidad. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría, como por ejemplo, mencionar de que la responsabilidad social empresarial, a partir de lo que he visto, no solamente con este ejemplo de la industria del tequila en México, sí muestra, y es muy buena, y coincido con todos mis compañeros, en la, digamos, visualización de la problemática. O sea, ellos sí llegan a lograr presentarte el problema, sobre todo para cumplir con esta responsabilidad social y además con la imagen corporativa que tiene la empresa, ¿no?, ante sus consumidores. Pero en lo que sí me queda siempre una insatisfacción con la responsabilidad social empresarial es que te dan, te enseñan la problemática, pero no te dicen cómo solucionarla. Obviamente, la fábrica de tequila no va a decir, nosotros somos los mayores consumidores de agua de todas las comunidades y gracias a nosotros el agua en México se está acabando, ¿no?, o las fuentes de agua que se encuentren se están agotando. O sea, te muestro la problemática, te digo, mira, esto está pasando en México. Bueno, ahorita llevamos muchísimos meses sin agua, las temperaturas acá en Ciudad de México están super altas, extremas, super altas, 34, 35 grados, cuando nunca había sido de esta manera. Y entonces sí no te muestran, ¿no?, en ese ciclo que a mi modo de ver debería tener la comunicación de bien público. O sea, digamos, presentar la problemática, sensibilizar a las audiencias con la problemática, pero también lograr que esas audiencias logren ver una, digamos, una solución a ese problema. Como decía Gloria, o sea, te voy a enseñar a lavarte las manos o te voy a enseñar el cuidado de la higiene personal, pero tiene que haber, al final del mensaje no puede quedar vacío. O sea, no puede quedarte, presento el problema, pero no tiene solución. Entonces, de pronto tú aprendes y normalizas y naturalizas una problemática. Entonces, digamos, ya aquí en México vamos a seguir tomando tequila, pero no vamos a tener agua, por poner un ejemplo. Entonces, esa naturalización de la problemática es la que, en mi modo de ver, sí entra en contradicción contra lo que la comunicación de bien público finalmente persigue, que es la transformación de la sociedad. Y el perseguir a actuar, ¿no?, el invitar a actuar de parte del otro también. Ajá, sí. Totalmente. Beatriz, voy contigo, después sigo con Gloria, con Francisco, y empezamos una ronda final de conclusiones. A ver, Beatriz, si te escuchamos, no te escuchamos bien, a ver. No, silenciada no estás, pero es como que no te capto el micrófono. Si querés, desconectarte y volver, voy con Gloria mientras tanto. A ver, no, no te escuchamos, Beatriz. Bueno, voy con Gloria mientras entonces y después vamos con Beatriz. Vale, pues entre tanto quería refrendar un poco también lo que comentaba Eduardo, esa naturalización de la problemática y lo vuelvo a enlazar con lo que comentábamos al principio. Qué importante es dar el mensaje claro y conciso. Y esa es la herramienta fundamental que tenemos que transmitir a los comunicadores. Ser capaces de enseñarles a enseñar a los demás cuál es el mensaje. En el caso, comentaba Eduardo, del agua y el tequila, lo podemos extrapolar también al caso, por ejemplo, del agua, también del agua, no en el caso del tequila, sino de la industria textil. La industria textil que hace campañas contra el cáncer de mama, que hace campañas contra la anorexia, que hace campañas para recoger ropa, prendas usadas y darle una segunda vida, pero que sigue siendo una de las industrias más contaminantes a nivel mundial, tanto por el consumo de agua como por la industria química de los tintes. Y no estamos hablando del caso de México, que tiene ahora mismo una sequía extrema, estamos hablando del resto del mundo. Esa naturalización del problema, tenemos que tener claro cuál es el problema, que si la población no sabe cuál es el problema, no va a ser capaz de darle solución, pero además de saber el problema, tiene que saber cuáles son las soluciones. Como una persona, lo que decía Eduardo Galeano, muchas personas poniendo cada uno su poquito, muchas personas en muchos lugares, qué es lo que tienen que hacer esas personas para poder contribuir a esa finalidad social, a ese bien común. Necesitamos saber cuál es el problema, pero también cuáles son las soluciones que nosotros, honesta, humilde e individualmente, podemos hacer para generar un beneficio en la problemática. En el caso de España, que es el que conozco, en los últimos años se ha hecho mucho hincapié, por ejemplo, en todas las campañas de concienciación para el reciclado de las basuras, para la disminución de las basuras en la medida de ciertas posibilidades y para el reciclado. Aquí todos reciclábamos mal. Contenedor amarillo de los plásticos y todos los plásticos, envases o no envases, y sin embargo los envases metálicos no iban. En los últimos años se están dando muchísimas campañas muy potentes y muy fuertes para enseñar cómo se recicla. Para enseñar, uno, a reducir envases, residuos en general, y dos, si los vas a utilizar, cómo se deben reciclar. Al hacer ese reciclado, ¿qué es lo que estamos haciendo? El ciclo de agua, por unirlo otra vez nuevamente con lo que decía Eduardo, el ciclo del agua es diferente porque ya no se fabrica, sino que se limpia, etcétera, etcétera. España ha estado en sequía profunda a nivel casi de alarma hasta hace prácticamente mes y medio, dos meses. Ahora, con las últimas lluvias que hemos tenido durante el mes de marzo y el mes de abril, se ha solventado un poco la situación. Pero también tenemos ese problema de una sequía recurrente que cada X años es como cíclica. Al final la publicidad, y estamos hablando de anunciantes privados, grandes marcas, empresas, pero también entidades institucionales, corporaciones locales, gubernamentales, que nos tienen que enseñar de alguna manera. Uno, ¿dónde reside el problema? ¿Cuál es el origen del problema? Y dos, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Enseñarnos cómo podemos ayudar. Gracias precisamente a esa comunicación con esa finalidad pública y social. Totalmente, súper interesante. Antes de seguir dándoles las palabras, quiero agregar algo muy cortito. Ahora también como profe de la carrera, Eugenia, nuestros alumnos en uno de los talleres de la carrera de comunicación realizamos campañas de bien público y justamente los acercamos al territorio, ¿no? A los lugares donde viven, a su barrio, a sus lugares de origen. No con una macro campaña de público ni de concientización, sino con los pequeños espacios, ¿no? Entonces ellos se ponen en contacto con pequeñas ONG que las pueden tener a la vuelta de su casa, en el barrio, y les plantean toda una estrategia de comunicación y unos spots, les arman los spots de campaña y lo dejan después como material a disposición de esa ONG, ¿no? Digo, también qué importante el acercar a pequeños territorios y a pequeñas minorías que muchas veces hay que empezar por ahí, ¿no? Por los lugares más cercanos que tenemos cada uno antes de las grandes campañas masivas, ¿no? Entonces es importante esta responsabilidad de la que hablábamos desde el comienzo. Beatriz, a ver si ahí te escuchamos. ¿Ahora se escuchan? Ahora sí, dale. Yo creo que lo interesante de esta charla que estamos teniendo aquí es precisamente que esa crítica que se hace, que bien la hacía tanto Gloria con la campaña de España como Eduardo con el tema del agua en México, pues nos ha generado unas alertas, tanto a las audiencias como a las marcas que empiezan a, de alguna manera hacer lo que ahora está tan de moda y es ese greenwashing. Y nuestras audiencias tienen esa capacidad de identificar cuándo realmente una marca está haciendo responsabilidad social, digamos, en el tema del agua o cuándo está haciendo ese lavado verde, ese lavado de su imagen a través de una campaña y tenemos muchísimos ejemplos. Hay marcas muy poderosas a nivel internacional que han sido fuertemente castigadas por las audiencias precisamente porque sus campañas, más que una campaña que busque realmente cambiar un comportamiento o aportar al medio ambiente, por ejemplo, lo que hace es esa práctica del greenwashing un poco para calmar las críticas de la misma sociedad frente al consumo excesivo de los recursos naturales que nos interesan a todos y que además todos tenemos que disfrutar. Este tipo de debates que estamos teniendo aquí, los que tienen nuestros estudiantes, los que tienen las personas en redes sociales, hacen que las marcas tengan que ir un poco más con cuidado a la hora de vincularse a una campaña de responsabilidad social y abro comillas o si realmente lo que están haciendo es otro tipo de estrategias de comunicación a través de la responsabilidad social. Totalmente. Francisco, te doy la palabra y empezamos con la ronda de conclusiones que Eugenia voy a empezar contigo por si tienen que retirarse. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, complementando lo que decía Beatriz y viendo los casos que mencionaba Gloria y Eduardo, efectivamente hay un problema bastante serio en cuanto a este compromiso social y a este marketing con causa que las marcas se echan a cuestas muchas veces porque efectivamente aparecen marcas que después de tener una reflexión profunda dicen tenemos que comprometernos con nuestro entorno, con nuestro contexto socialmente, económicamente, ecológicamente y lo hacen estupendamente bien. El problema es que algunos lo ven como una tendencia, como una moda y muchas marcas en su desesperación por tratar de ser aceptadas e incluidas muchas veces dicen tenemos que hacer lo mismo, todos lo están haciendo, yo también lo hago. Entonces lanzo una campaña, un comercial, una estrategia, una táctica más que una estrategia porque una estrategia tendría que ser un poco más profunda para participar y ser inclusivo en una actividad del mes del orgullo para el día, un saludo por el día de la mujer, un mensaje por el tema de la ecología y por supuesto planteo cuestiones que publicitariamente están geniales una agencia de publicidad nace magníficamente, un mensaje que es súper conmovedor y profundo pero en el que no hay un compromiso real. Entonces las audiencias están cada vez más preparadas para esto y como decía el público cada vez es más cínico, tiene capacidad de respuesta, los consumidores son desleales y no está mal ser desleal. Si una marca me traiciona, si una marca dice algo que no está de acuerdo conmigo tengo otras 20 marcas que me ofrecen lo mismo y que puedo darle la vuelta inmediatamente tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Twitter y todo esto que me permite ser capaz de derribar una campaña como la que nos comentaba Gloria en 48 horas porque veo que hay detrás. Entonces tenemos audiencias cada vez más conscientes si yo como marca quiero de verdad asumir estos compromisos los compromisos tienen que ser transparentes y no puedo solamente decirlo si no tengo que transparentarlo si no pasa lo que nos decía Beatriz el greenwashing, está el pinkwashing para cuando me quiero acercar un poco a la comunidad LGTB está el purplewashing cuando quiero hacer campañas de igualdad de género y en realidad no tengo ningún tipo de compromiso con eso y hay la cantidad de washings que hay entre comillas son muchísimas el purplewashing sí pero también tenemos una comunidad, una audiencia que está a la cacería de este tipo de cosas claro, está preparada lo tienen hasta como hobby y bueno, por eso es importante que a nuestros estudiantes que los estamos formando profesionalmente para esto que decirles oye, no es solo el mensaje es el compromiso detrás totalmente totalmente Eugenia, empiezo con una ronda de conclusiones unos minutitos para cada uno para que dejen lo que quieran decir del programa de hoy o líneas de acción hacia futuro o temas que nos quedaron en el tintero para poder tocar y armamos otro programa Eugenia, te doy la palabra y empiezo con vos por si tenemos que por si tengo que evacuar el espacio sí, totalmente la verdad que siempre nos queda corto el tiempo ¿no? porque se dispara una un tema nos lleva a otro y tal bueno, comparto totalmente con Francisco bueno, con cada uno de nuestros colegas nosotros en el rol de formadores y sobre todo de concientizadores de estas cuestiones también no podemos dejar de lado estas otras voces que aparecen sin ningún tipo de estrategia comunicacional a través de las redes de gente no formada de gente que está esperando como decía Francisco ¿no? ver en dónde esa audiencia que está atenta a donde uno mete la pata que bueno, que también son bienvenidas y que también como comunicadores nosotros y nuestros alumnos y alumnas tienen que tener en cuenta estas cuestiones estas otras voces ¿no? que aparecen también ensuciando un poco este canal de comunicación que nosotros nos empeñamos en enseñarle a nuestros alumnos que tiene que ser directo claro objetivo sin dobles mensajes y que el mensaje tiene que llegar directamente a quién nosotros queremos llegar ¿no? también esta cosa de saber a quién quién es nuestro cuál es el nicho al cual nos estamos dirigiendo eso también es importante pero bueno no les quiero sacar mucho tiempo porque quiero escuchar a cada uno de ustedes creo que es una temática que da para un integrados dos sobre estas cuestiones porque es algo que nos atraviesa diariamente ¿sí? es algo que vemos en cualquier spot publicitario bueno, lo que nos contabas Gloria muy interesante también bueno pasa todo el tiempo ¿no? esta cosa de campañas mal encaradas mal estructuradas y justamente enfocando a todo lo contrario sobre cuál era el mensaje ¿no? totalmente gracias Eugenia un placer como siempre Eduardo voy con tu minuto de conclusiones comienzo contigo si te parece sí muchísimas gracias nuevamente por la invitación por haber compartido con ustedes la verdad que si te quedas como ya cuando dijiste de que se acababa el tiempo yo ¡ay qué mal! entonces sí nos quedamos con muchos deseos creo también de que que cada persona en mi modo de ver cada estudiante y muy a propósito de lo que mencionaba Florencia puede ser un agente de cambio o sea siempre a veces lo vemos todo a nivel macro a nivel de gran campaña y a nivel así pero específicamente cualquier estudiante con su teléfono ya no estamos en la época de los iluminados por los medios de comunicación cualquiera con un teléfono puede convertirse en un agente de cambio de visibilizar una problemática y creo que es responsabilidad también de nosotros en el rol de educadores de que estos estudiantes cuando salgan de una asignatura optativa o propia o básica de comunicación de bien público pues salgan con esta habilidad yo pensaba por ejemplo en algunas asignaturas que he podido dar de comunicación de bien público un ejercicio final siempre que les pongo es como que hagan esta posibilidad con sus teléfonos cualquiera ya digo lo puede tener con mejor mayor calidad de imagen no importa lo que importa es el mensaje que vayan que salgan a su contexto y que traten de identificar una problemática y hacer un mensaje en este sentido entonces creo que sí que quedan muchos retos pero que si nos seguimos bueno uniendo en este sentido tanto a nivel de investigaciones de colaboración se pueden lograr muy buenas cosas muchas gracias Eduardo un placer Gloria pues contigo muchas gracias Florencia a mí me gustaría apuntar como conclusión también un poco en línea con lo que comentaba Eduardo es como a nivel micro él ha hablado un poco de cómo estamos acostumbrados a ver las cosas a nivel macro pero es cierto que a nivel micro todas y cada una de las personas que conformamos la sociedad somos capaces de poner nuestro granito y de ir evolucionando y en este sentido la comunicación social vuelvo a la idea que comentaba antes de Francisco la redundancia de comunicación social tiene que tener claro cuál es el objetivo teniendo claro cuál es el objetivo y yo añado una cosa más y teniendo clara que la finalidad debe ser positiva al final la publicidad o los medios de comunicación no dejan de ser una herramienta con la herramienta podemos hacer mucho bien o mucho mal si lo que queremos es nuestro objetivo teniendo claro nuestro mensaje teniendo claro a dónde queremos llegar lo único que tenemos que hacer es poner en práctica poner en marcha una serie de tácticas partiendo de una estrategia general donde como decía Eduardo también si todos vamos a una si vamos consiguiendo esa unión con un objetivo común al final lo único que vamos a tener es una sociedad mejor Gracias Gloria un placer como siempre Beatriz voy con tus conclusiones Bueno yo pienso que una de las grandes conclusiones que podemos llevarnos hoy y también para nuestros estudiantes es que ahora nuestras audiencias son muchísimo más exigentes eso que nos obliga eso obliga a la a la a la comunicación con propósito a la comunicación publicitaria con propósito a alinear los mensajes de acuerdo a las problemáticas sociales que se vivan y si tiene que ser en el micro entorno en ese espacio en el que nosotros estamos no tiene que ser a gran escala y otro tema que me parece supremamente importante y relevante es que todos estos casos que hoy hemos traído a colación pues son casos que tienen que llegar al aula para que los estudiantes con ejemplos reales concretos con cifras con el detalle de lo que le pasa a las marcas cuando tratan de jugar con el mensaje y tratan de jugar con las audiencias pues se lleven de una vez ese conocimiento para no repetir esas malas prácticas a futuro y no me quiero despedir sin agradecerles infinitamente y sin proponerles que en algún momento hablemos de relaciones públicas y organizaciones no gubernamentales que es un aspecto que es fundamental nosotros tenemos allí un terreno inexplorado y un terreno en el que podemos apoyar muchísimas causas sociales a través de las ONG y a través del poder que nos dan las relaciones públicas como proceso estratégico de comunicación ahí te dejo esa inquietud tomamos nota tomamos nota un placer Beatriz Francisco cierro contigo y bueno también un poco cerrando también me quedo con unas ideas súper interesantes de esta conversación lástima que se nos acabe tan pronto definitivamente el compromiso social la comunicación con propósito con una trascendencia no está hecha para todas las marcas ni para todas las instituciones aunque todas están llamadas si yo tengo una empresa que vende tuercas no necesito hacer comunicación social salvo que de verdad tenga un compromiso con ello y de verdad quiera hacer algo al respecto no es una tendencia no es una moda no es algo que tenga que tomarse a la ligera porque para empezar estamos traicionando una causa que definitivamente es importante para la sociedad y para la comunidad y en segundo lugar además tenemos unas audiencias cada vez más más preparadas para detectar este tipo de circunstancias y son capaces de hacer que nuestra iniciativa simpática se convierta en una cuestión muy nociva para nuestra marca como para el contexto en general entonces la labor que nosotros tenemos como educadores de cara a la formación de profesionales en comunicación en comunicación social en comunicación corporativa publicitaria es importante porque tenemos que hacer ver esto no es solo saber cómo elaborar el mensaje sino también todo lo que hay detrás y todo lo que implica ese compromiso teniendo en cuenta la palabra en todo la envergadura de su significado gracias gracias a todos un placer realmente he aprendido muchísimo en el programa de hoy los vamos a comprometer para nuevas temáticas y para que sigan acompañándonos en conversaciones integradas así que muchísimas gracias un placer tenerlos a todos Eugenia Herrero Gloria Jiménez Marín desde España Beatriz Eugenia Quinceno Castañeda desde Colombia Eduardo Alejandro Hernández Alfonso desde Cuba y desde México y Francisco Arbaiza desde Perú un placer gracias a todo el equipo de integrados como siempre al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que hace 13 años estemos con ustedes y a todo el equipo de integrados nos vemos si Dios quiere la próxima semana mi nombre es Florencia Romano los espero bien temprano a las 9 chau buen día para todos gracias